Música Escúchame que yo no me meto en tu vida Voy a verte que alguien en mi lengua no es saliva Juro que nunca hay perezo de ti Estás fallando, estás pagando Te estoy cobrando a ti Porque todo el tiempo que creía haberte conocido Me he dado cuenta que eres un mal agradecido Y por eso quiero trazar contigo Porque Dios y el mal eres mi enemigo Quiero descargar mi fierro a tu cabeza Vas a rotar, no quiero que nadie se meta Dejelo morir por faltarme respeto Dejelo morir Música Ahora nadie lo encuentra No sabe donde está su cabeza Quiso cagarme con la guita Y en dos minutos lo borramos de la lista Ahora nadie lo encuentra No sabe donde está su cabeza Quiso cagarme con la guita Y en dos minutos lo borramos de la lista A mi mamá le llegó una amenaza Debajo de la puerta le dejaron una carta Dígale a su hijo que no ha pasado nada Que le quiero descargar una nueva en la cara Mi mamá me dijo que no lo matara Porque ella presentía lo que después pasaba Y me suplicó que no lo eliminara Pero vieja, si no era él, era yo Ahora nadie lo encuentra No sabe donde está su cabeza Quiso cagarme con la guita Y en dos minutos lo borramos de la lista Ahora nadie lo encuentra No sabe donde está su cabeza Quiso cagarme con la guita Y en dos minutos lo borramos de la lista Para todos aquellos que toman justicia por mano propia ¿Sabes qué? No hay mejor justicia que la justicia es divina Y en dos minutos lo después de la lista No hay mejor justicia que la gente lo encuentra No hay mejor justicia que la gente lo encuentra Gracias por ver el video.